¡Adiós! Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales, pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida me di Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus sueños Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Diana Amarilla Noventa y tres por ciento de todos los votos Pero qué increíble, muy bien Muchas gracias ¿Cuánto hizo Juan? También hizo noventa y tres Empate en los dos porcentajes más altos de la noche Y ahí muy cerca también de los siguientes Que eran los hermanos Benta Y alguien más estaba con el mismo porcentaje Pero bueno, la verdad, te felicito Es el tema de la novela Rastros de Mentiras Si no me equivoco Claro, está a las siete de la tarde acá en Telefe Que me pareció a mí Sinceramente yo el tema lo conozco por la novela Y la verdad que me parece mejor la versión de ella No sé quién encanta la original Son dos muy amigas mías Hermanas, Cash Nacías en Estados Unidos, en Luisiana Hemos grabado cosas juntas allá Pero desarrollaron siempre su carrera en México y Latinoamérica Ajá Muy talentosas Perfecto Pero la hace muy bien No, increíble La versión de ella Yo usaría la novela a la de ella, te digo ahora Es increíble, la verdad Es increíble Es que como ella es actriz Y lo dijo siempre, ¿no? Interpretas muy bien Y eso ayuda mucho a la transmisión Y abre la boca y sale un bozarrón increíble De verdad que no dejas de sorprenderme Porque no te pongo muchas fichas siempre antes de que me hice a cantar Digo, a ver con qué salió Y siempre me quedo con la boca abierta Es un fenómeno ¿No? Sí, es que es verdad Me parece que Diana En mi opinión Sos la que más ha crecido ante nuestra vista Desde la primera vez que viniste a la primera audición Con el cajón Y cantaste Fuiste desarrollándote Y mostrando muchísimas facetas Que yo tampoco esperaba Y de verdad que siempre sorprendes Y siempre tenés algo nuevo para mostrar Y nada Aguante Sí, la verdad que no se parece nada a la primera vez No, para nada Ha crecido muchísimo Esta misionera Tiene una gran misión en su vida Que es cantar y actuar Cuando tú cantas En esa parte del estribillo Es como un flechazo en mi corazón De verdad que me estremeciste Dos veces me ha pasado contigo En la canción anterior Me sacaste unas lágrimas Y aquí me estremeciste el corazón Muchacha, tú transmites sentimientos Pero muy bien ¿Lo sabes hacer o lo sientes muy bien? Te felicito Muchas gracias A ver qué está pasando en Twitter Antonella Cirilo Estamos viendo qué pasa con la gente A ver Furor Marley Dale linda Te seguimos desde el principio Vamos linda hermosa diosa Y Vicky Vicky dice Posta que esta mina Es la mejor No la superó Muy bien, muy bien Así con confianza esta mina Sole realmente es una de las mejores Yo creo que se entrega entera a las canciones Y eso se nota mucho Ella da todo lo que tiene Y por eso sorprende Además me cae muy bien la gente de Misiones Yo tengo en mi banda dos misioneros trabajando Les quiero mandar un beso enorme Ustedes son así como muy cariñosos No sé, son muy claros Es muy... Y la verdad que se nota Me encanta De verdad saludos para toda la gente de Misiones Y seguí así Sorprendiéndonos Porque esto es un show Cada vez más grande Así que increíble Muy bien Muchas gracias Te felicito Muy bien Déjame mandar un beso A todos Misiones Mi familia Mis amigos Todos un aguante increíble Así que gracias Te felicito Muy bien Ha pasado a la siguiente etapa